Unidades de la Sijín capturaron en la ciudad de Cúcuta a Edwin Humberto Jiménez Amaya, conocido en el mundo delincuencial como Chorro, solicitado por el Juzgado Penal Municipal de González Cesar. Jiménez Amaya hacía parte del grupo delincuencial El Combo, que delinquía en el departamento. El detenido ejecutaba hurtos en la modalidad de fleteo y sería el autor material del hecho ocurrido en Ocaña el día 13 de octubre de 2018, donde una víctima retira la suma de 9 millones de pesos de una entidad bancaria, para posteriormente intimidarla con arma de fuego y hurtarle el dinero. Además, el capturado presentaba anotaciones en la Fiscalía por hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y uso de documento falso.